Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Santo Domingo, Quisqueya. Ustedes saben como yo soy, soy dramática porque soy mujer y traigo ese drama para esta industria. Las mujeres me aman y yo soy de ustedes. Le quiero dedicar una canción que ya ustedes conocen, que dice, ni pienses que voy a pelear por él, ni sueñes. Y yo te lo regalo, y llévatelo lejos. Él es mala suerte, y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será. Que te quedes con él, mi mayor venganza será, será. Y al pasar de los años, tú descubrirás su engaño. Y como un alma entera, vivas al fin, moribuda de amar. Ni pienses que voy a sufrir por él, ni sueñes que voy a llorar por él. Yo te lo regalo, y llévatelo lejos. Él es mala suerte, y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será. Que te quedes con él, mi mayor venganza será. Mi mayor venganza será, será. Y al pasar de los años, tú descubras tu engaño. Y como un alma enferma, vivas al fin, moribuda de amar. Mientras yo me río Y ya no me quejo Pues ya no soy libre Y él me liberó Pues ya la falsedad Ahora juega con el fuego Ahora es todo tuyo, Orlando Más tú que te olvidas Que el que juega con fuego Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será 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 Mi mayor venganza será Será Que el que se queda con él Será mi mayor venganza Será mi mayor venganza Será que el que se queda con él Y sufrir si llores Como llorar y sufrir Llorar y sufrir Yo, Orlando, esto se jodió De verdad Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuego Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es colchonero Yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuego Él es colchonero Y mientras yo me río Me piensas Yo no lo quiero Yo no lo amo Me Mi Puerto Rico Latinos Colombia Venezuela Quisqueya Dile mujeres Que se quede Con él Que se firme Con él Muchas gracias Un aplauso por esta gran orquesta Con Bobby Allende Y los muchachos Que la salsa vive Y que gracias a ustedes Nosotros tenemos una carrera Le queremos dar Las gracias a todas las generaciones Desde mis padres Mis abuelos Hasta que llegamos aquí Y a la nueva generación De talentos que vendrán Le damos la gracia Y le deseamos Muchas bendiciones A todos ustedes Especialmente a esas bellas damas A esa reina bella Digna de mi admiración Que de ustedes Nacimos Y que de ustedes Recibimos amor Y cariño Y por eso Yo Dedico mi vida Cantándole a ustedes Damas Y dice Que vivan los latinos Esto se jodió Esto se jodió Esto se jodió Mi gente Ahora sacale martillo A esas mujeres Que se quedan solitas Con ese hombre Que tanto quisieron Y vino una Y se lo quitó No puede ser Hay que desahogar Y dice Ese hombre Que tú ves ahí Ese negrote Que tanto me gusta Ese hombre Que tú ves ahí Que parece tan amable Amigos y agradable Lo conozco como a mí Y ese hombre Que tú ves ahí Que parece ser divino Tan amable y efusivo Solo sabes el sufrir Es un gran deseo Un estúpido Un estúpido Un creído Egoístico y caprichoso Un payaso malignoso Inconsciente y presumido Falso y malo Rencoroso Que no tiene corazón Y lleno de celos Sin acones y motivos Como el viento Inpecuoso Ocas veces cariñoso Y seguro de sí mismo Soportable como amigo Con insuflido Como amor 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 Lo conozco como a mí Y ese hombre Que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabes el sufrir Ladies Es un gran deseo Un estúpido Un creído Egoístico y caprichoso Un payaso malignoso Inconsciente y presumido Falso y malo Rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin acones y motivos Como el viento y el viento Ocas veces cariñoso Y seguro de sí mismo Soportable como amigo Y sufrir Como amor 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 Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabes de llorar Él no tiene corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Con su payaso es cariñoso Con su payaso es vanidoso Me llena de dolor Por las dos Me llena, él me llena De dolor Bailen Bailen Y bailen Y bailen Y me traicionaste 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 No quiero verte más Tú me engañaste Me engañaste Y me traicionaste Pero a mí No te quiero ya Se me olvidó Estoy aquí gozando Tú me engañaste Bailando, disfrutando No te quiero ya Este público sabroso De Orlando Tú me engañaste Bailando Y me traicionaste Yo quiero que lo disfrutes No te quiero ya Contigo mis colegas Esto se pone la Más sabroso Sabroso ¿A dónde estamos bailarines, caray? Sabroso Para mi gente de morirte Nos vemos el 28 de octubre Me abandonaste Me abandono No te quiero ya Pero como yo soy latina borrigua A mí se me olvidó Tú me engañaste Estoy Y me traicionaste Estoy disfrutando No te quiero ya Cantándoles Con mucho amor y alegría Armonía Armonía Muchas gracias Salceros Muchas bendiciones Que viven los latinos Un fuerte aplausos Un fuerte aplauso Para la India No se me dejen humillar En este país Y ustedes saben El poder que tienen No se dejan humillar De nadie Ustedes hacen La diferencia En este país Y este país Es de nosotros Ahora Que vivan los latinos Y las mujeres Que pasan Un fuerte aplauso Para la India Amoría Amoría